El jurado aquí en la ciudad de Stephenville, Texas, ha encontrado a Eddie Ray Routh culpable de los asesinatos de Chris Kyle y Chad Littlefield. El jurado se demoró menos de dos horas y media para llegar a esta decisión. Eddie Ray Routh ahora se va a pasar el resto de su vida en el sistema de prisión aquí en el estado de Texas. La fiscalía aquí en este caso ha dicho que Eddie Ray Routh no sufría de problemas mentales tan serios que pudo haber sido una razón, una de las razones por cual asesinó a Chris Kyle y a Chad Littlefield. Y el jurado se puso de acuerdo con esos argumentos que hizo la fiscalía en este caso. Esto ha sido un caso muy emocionante para la familia de las víctimas en este caso. La esposa de Chris Kyle, Taya Kyle, no habló con reporteros después de la decisión esta noche aquí en la ciudad de Stephenville. Pero la familia de Chad Littlefield habló directamente a Eddie Ray Routh dentro de la corte diciendo que él era una desgracia a este país. Y también diciendo que era una desgracia para su familia que ahora tiene que sufrir con el pensamiento que su hijo ha creado esta situación, esta tragedia tan horrible. Pero después de este juicio que ha durado dos semanas, Eddie Ray Routh es culpable y se va a pasar el resto de su vida en la cárcel. Ed Lavandera, CNN, Stephenville, Texas.